Bueno, estamos de regreso, mis amigos, la persona que está en la línea telefónica, teníamos el panel lleno, incluyendo a alguien nos llamaba desde el extranjero. Dos mil seiscientas personas llegaron hoy en el primer crucero que regresa a República Dominicana desde el inicio de la pandemia. A Puerto Plata. Y todos vacunados, me decía tú y yo. El 95% estaba con las dos vacunas. El otro 5% no lo dejaron entrar. No, tienen una vacuna. Ah, tienen una vacuna. No, no, todos tienen vacuna. Pues el 95% con dos dosis. Está muy bien eso. Y en Puerto Plata, ¿cuál es el número de ciudadanos que están vacunados? Es uno de los cinco, te voy a decir ahora mismo, es uno de los cinco que están en la línea. ¿Qué mayor número de vacunados tiene? Está Montecristi, está Dajabón. Pederdales. Pederdales. La Altagracia. La Altagracia. Y España. Independencia. Y España. Y España. Ah, pues está muy bien eso. Me parece fantástico. ¿A quién tenemos en la línea, Olga? Tenemos al presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Juan Núñez. Juan Núñez. Por cierto, he pedido el teléfono del ministro de Deportes. Y no ha habido manera de comunicarnos con ese señor. Es clandestino, de la secreta. No, no, yo se lo doy, yo se lo doy. Buenas tardes, Núñez. Gracias a la Olga, para que me, para llamarlo. Buenas tardes, Núñez. No se lo paso ahora. Háblanos del acto. Presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. El equipo fue recibido por el presidente Abinader en Palacio Nacional. Cuéntanos. Bueno, miren, estamos muy contentos, felices, por haber alcanzado el sueño de volver a los Juegos Olímpicos, luego de 29 años, sin estar presente en esta juzga mundial. Y estamos muy felices también con el recibimiento del presidente. El presidente había dicho que el béisbol es marca país. Y pues, con el recibimiento que nos hizo en el día de ayer, queda sentado, que realmente así lo entiende. Y con el apoyo también que nos está brindando, nos lo dice, que realmente siente que nuestro deporte favorito, el deporte rey de la República Dominicana, es marca país. Háblanos de las expectativas del equipo dominicano en Tokio. Bueno, de inicio, ustedes saben que solo seis equipos irán a la competición final de los Juegos Olímpicos. Entre ellos, Japón, que es el anfitrión. Los demás, los otros cinco que vamos a competir junto con Japón, pues tuvimos una lucha fuerte para poder llegar ahí. ¿Quiénes son los que van? Japón, República Dominicana. ¿Y quiénes son los otros? Japón, que es el equipo anfitrión. ¿Afitrión? No tuvo que ir a ningún evento. No, por obligación, tiene que participar. ¿Tú te imaginas una competencia en Japón? Si es japonés. Sí, eso es verdad. No, y además con el gran béisbol que ellos juegan. Sí, ahí se juega mucho béisbol. Israel. Israel. Israel ganó por Europa. México, que fue el mejor equipo de América en el Premier 12. El equipo de Corea fue el mejor equipo de Asia y Pacífico en el Premier 12. El equipo de Estados Unidos, que ganó el Premier de las Américas, donde nosotros quedamos en segundo lugar. Y nosotros que ganamos el despechaje. Esos son los seis equipos que irán finalmente a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Una de tres medallas. ¿Cómo va a ser el sistema de juegos? Miren, es un sistema muy complicado. Muy, muy complicado. Dicen que hay que estudiar matemáticas para poderlo comprender. Sí, porque se va a unir bastante. Hay dos grupos de tres. A nosotros nos correspondió el grupo junto con Japón. Y entonces, pues, Japón y México nos tocó a nosotros. Entonces, en este grupo, aún tú perdiendo los dos primeros partidos, todavía tiene chance de seguir jugando con los demás equipos del otro grupo. Y bueno, para descartar, tú tienes que perder como cinco partidos. Para que tengan una idea. Ok, y ahora, perdóname, Rudy, objetivamente, objetivamente, ¿qué posibilidades tenemos nosotros frente a esos equipos? No, amplia. Nosotros hemos ganado a nivel internacional. Y con esos equipos hemos competido. Solo con Israel no hemos jugado. Pero recuerden que Estados Unidos nos ganó a nosotros en un partido que realmente nosotros pudimos haberlo ganado en el clasificatorio de las Américas. A México nosotros le hemos ganado bastante. Y ahora tenemos mucho mejor equipo. Y recuerden que solo son seis equipos y hay tres medallas. O sea, que de entrada tenemos un 50% de conseguir una de las tres medallas en los Juegos Olímpicos. Qué bueno, y espero que así sea. Y nuestro equipo está más fortalecido que cuando ganamos el pase a Tokio. Tú sabes que yo siempre he pensado que República Dominicana, Cuba, Venezuela, México se juega buen béisbol. Estados Unidos, por supuesto, deben ser los países con más posibilidades en esos torneos. Por la tradición, por la tradición. Porque en muchos de esos países la tradición es el fútbol, no el béisbol. Sí, eso es así, eso es así. Pero recuerden... Además, si tú puedes ver los peloteros dominicanos en grandes ligas... Oye, nosotros cogemos nosotros... ¿Usted imagina la República Dominicana con... Hasta con el viejito de Abel Pujols? Con... Ojalá. ¿Eh? Ojalá. Y te lo imaginas con estos muchachos de Fernando Tatis Jr. Y Guerrero y demás. Oye, es una cosa terrible. No hay quien pudiera con nosotros. Bueno, lo que pasa es que para los Juegos Olímpicos no tienen posibilidad los jugadores que están en grandes ligas. Ajá, yo sé. Y los que están en el roster de 40. Pero ya para el Clásico Mundial lo veremos a todos esos muchachos jugando con la República Dominicana. Ah, guau. Lo que le decía es que ustedes saben que nuestro deporte es muy complicado. El béisbol es el único deporte donde el débil le puede ganar al fuerte de una forma fácil. Ya ha pasado. Recuerden que Holanda, en el Clásico Mundial aquel, le ganó dos veces precisamente a los jugadores de grandes ligas de la República Dominicana. Sí, ajá. No se creía que Israel le ganara a Holanda en el torneo de Europa. Israel le ganó a Holanda. Sí. Ahora mismo... Me pareció raro eso. En esta semana pasada, bueno, el domingo, acabó de suceder algo más raro todavía. Cuba, el equipo nacional de Cuba, que había ganado en la Copa del Caribe en Curaçao, que había ganado a todo el mundo por nocao y super nocao, en el juego final perdió de Curaçao 4 a 3. Sí, de Curaçao, nada más y nada menos. Exactamente. O sea, nuestro deporte es muy difícil para decir que aunque usted tenga los jugadores de agentes... Sí, en el béisbol un equipo malo le puede ganar a un equipo bueno, lo cual no ocurre en el baloncesto, por ejemplo. Es muy raro que un equipo malo le gane a uno bueno en el baloncesto. Tenemos un gran equipo, un equipo compuesto por jugadores veteranos que están impuestos a ganar. Bueno, vamos a desearle suerte al equipo dominicano y que nos traiga una medalla. Amén, amén, amén. Dios lo oiga. Y sí, estamos en eso. Los muchachos están bien enfocados en hacer eso posible. Una medalla, por fin una medalla. Una pregunta. ¿Se van a retransmitir por televisión los juegos? Sí, sí, sí. Todos, todos. Ah, qué bien, qué bueno. Seguiremos entonces atentos. Aunque a mí no me gusta mucho el béisbol, pero en este caso sí. Voy a estar pendiente. En este caso usted tiene que seguir obligado. Oh, claro. Es el equipo suyo. Así mismo es. Y espero que regresen con una medalla. Y si es de oro, mejor. Con Dios, así será. Y la llevaré al programa. Ajá, que ya lo sabes. Claro, tengo que ir allá, tengo que ir allá. Bien. Bueno, mira, dale el teléfono del ministro a Olga. Sí, yo se lo paso ahora mismo. Está bien. Gracias. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias a Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, dándonos informaciones sobre la representación dominicana a los Juegos Olímpicos. ¿Y eso me escriben aquí? En Tokio, Japón.